¡Gracias! ¡Espera, espera! ¡Buenos abrazos por favor para volver a hacer ese escenario! ¡Muchas gracias! Con la Pochito Manolo, el muchedadino y la esposa, y por todo el público. ¡Hola a esa gente que les está vacilando en esa noche! ¡Mirad amigos, ven, que puse, los son maizanos! ¡Maesos de maestros! ¡Himitamos que te hagas especial! Bueno, bien, una foto de la especialidad de aquí, por favor, es... ...Ladino, Marisol, por favor, tengan la voluntad. Por este, Ladino, gracias a todas las mismas novedades, que es que está... esta noche repartida. Bueno, la verdad es que se puede... ...desde la mañana, papá, necesaria mañana. Hay una foto para él, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe ser? ¡Con las manos arriba! ¡Las manitos arriba, Nelson! ¡Fladito y su chela! ¡Tres chelas, compre, compre! Esta es la foto, la necesidad. Bueno, no hay que hacer... Vamos a hacer lo que siempre... Permítanme...